Vladimir García de TUDN, primero que nada me gustaría saber si cuenta con, además de los que están suspendidos y que no pueden jugar, si cuenta con el plantel completo, ayer tenía un poco de duda con André que tenía un golpe, tengo ese reporte y lo de Javier Aquino, no sé si ya cuenta con el plantel completo y por supuesto sus impresiones para tratar de arrancar con el pie derecho este semestre, gracias. Sí, no, era más que nada fue prevención, estábamos todos completos, lamentablemente lo de Nahuel y Luis que están suspendidos, después están todos completos, nada más fue tema del clima, de gripa, Javier vino con un cuadro ayer que hoy ya pudo entrenar bien, entonces tratamos de no arriesgar nada y lo cuidamos, por decirlo de alguna manera, de que no saliera al frío ni que se expusiera a la baja temperatura. ¿Y Andrés? Igual, tenía un golpe pero ningún problema. Roberto. Profe, buenos días, Roberto Flores de Multimedios. Preguntarle ya después de toda esta etapa de pretemporada, todos los trabajos que ha venido haciendo en McAllen y acá en la ciudad, ¿cómo ve a su equipo de cara a lo que es el debut en un nuevo torneo y el reto que ya mencionó usted, que no esperan otra cosa más que ir otra vez por una final y poder también arrancar una seguidilla desde mañana hasta el 17 de febrero, de nueve partidos, uno cada tres días y medio? Sí, no, vemos el equipo muy bien, muy metido, con un gran sentimiento de compromiso, de revancha, de querer volver a vivir las instancias finales, la gran ilusión de tener un muy buen torneo y también el torneo de CONCACAF poder llegar a instancias finales para poder estar en ese mundial que tanto anhelamos estar. Y paso a paso, partido a partido, sabemos que es un calendario bastante pesado, pero estamos preparados. El equipo está trabajando muy bien, con muchas ganas, hay una competencia muy importante, muy linda, interna entre ellos, son terriblemente competitivos y están listos para iniciar el torneo. Juan Carlos. Gracias, Alex. Buen día, profe. Juan Carlos Jiménez, del Periódico El Norte. Dadas las condiciones que ya sabemos de Juan Brunetta, ¿qué tan fácil, profe, ha sido para usted encontrarle un lugar en el once? ¿Y si se puede saber por dónde lo ubica en la cancha, si por la banda, detrás de André, detrás de los nueve, o armando el juego incluso un poco más atrás? Difícil no es, porque los buenos jugadores son fáciles de ubicar, y más la posibilidad que tiene Juan de poder jugar en tres posiciones prácticamente. Entonces, lo vamos a ubicar donde él se sienta más cómodo, donde el equipo lo necesite, tratando de que se sienta, participe en el juego, en el armado del juego, en la definición, porque él tiene gol, tiene creatividad. Entonces, creo que se van a ver sociedades muy interesantes, muy buenas, que nos dan mucho gusto, por donde lo mire, por donde la posición que juegue, por la zona del campo donde juegue. Se va a asociar muy bien con Gorriarán, que ya lo conoce, con Seba, con André, con Nico, cuando le toque, con cada uno de sus compañeros a la ofensiva, con Diego, con Ociel, con Marcelo, entonces, con Luis, entonces, esos son los que tiene más cercanos, y después con Juan, con Rafa. Entonces, es un jugador que le gusta participar en el juego, en el armado, simplemente tener la tranquilidad y tener la seguridad y la confianza a él, de que en esta nueva etapa de su carrera, de su vida, no tiene que cargar con todo el peso, sino que se le reparte aquí, porque hay muy buena calidad en cada uno de sus compañeros. Entonces, como le manifestaba a él, que en Santos, de repente, tenía que generar para que todo el equipo funcionara y caía mucho, recaía mucho la presión en él. Aquí está un poco más repartida y que tenga la libertad y la confianza y la creatividad en favor del equipo, que aquí el peso lo carga todo el equipo. Entonces, estamos tranquilos y el equipo se ha ido con él, viendo bien. Él se ha adaptado rápidamente al plantel y eso nos da mucho gusto. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, profe? Sergio Treviño, de Fox Sports. Primero, preguntarte sobre tu compatriota, colega Jorge Bava. ¿Qué opinas de él, que llega al fútbol mexicano? Él, en alguna entrevista, decía que te admiraba por tu paso por la selección y demás. Y si me prestas una segunda, en el caso de los jugadores de mañana, pues ya dijiste que tienes a todos disponibles prácticamente, ¿harás algo similar a lo que hizo América, de darle descanso a su equipo, porque ustedes dos fueron los que más llegaron en el torneo pasado y a lo mejor los jugadores no están del todo descansados, por ponerlo de alguna manera. ¿Hagás esto o ya no lo tomas en cuenta? No, no, no. No, para nada. Nosotros vamos a salir desde el primer minuto y desde el primer partido, como siempre lo digo y lo voy a repetir, respetando mucho al rival, pero tratar de hacer nuestro juego con lo mejor que tenemos, con lo idóneo que tenemos para ese partido y no vamos a dar ventaja de nada. Del primer partido y del primer minuto vamos a ir a buscar sumar los puntos que necesitamos para llegar cuanto antes a la liguilla. Con respecto a Juan, a Jorge, perdón, pues la verdad que ha hecho una carrera muy buena en el corto periodo que lleva como entrenador, porque no hace mucho que se retiró. Hizo un gran torneo el torneo pasado en Uruguay, ganándole sin que me gustara mucho. Tengo algo que reprocharle, pero bueno, felicitarlo por eso, porque le ganó a un grande, le ganó a Peñarol. Justo y digno campeón uruguayo, que no es nada fácil en Uruguay. Un equipo que ha ido creciendo con el correr de los años, en formación de jugadores y ahora, coronándose con un título de campeón uruguayo, como lo es Liverpool, realmente están trabajando muy bien. Y él fue el líder de ese proyecto el torneo pasado y pudo lograr ese título que hoy está con la posibilidad de trabajar en México, que no es nada fácil. Y que, bueno, tiene un lindo y un duro desafío y reto en su carrera para poder demostrar su capacidad y su valía. Tello. Gracias, Alex. Vamos a hablar sobre Héctor Tello de ESPN. Hablaba ahorita un poquito de repartir el talento en su ofensiva. También la idea es repartir los goles, profesor, es cierto que tienen a un goleador legendario como André, pero parte un poquito también de que ya no exista la dependencia de que uno solo pueda marcar y que la cifra que acumula su ofensiva esté repartida en todos los hombres de ataque, porque todos saben llegar al área y todos podrían tener la capacidad de marcar. Y una segunda, en el tema de la oportunidad para los jóvenes, que poco a poco los he ido llevando desde su gestión, este torneo con la actividad que se tendrá, ¿qué tan frecuentemente veremos jugadores con esa posibilidad, jugadores jóvenes? Veíamos lo que hacían con Diego en pretemporada y que, pues, un chico con muchas condiciones. ¿Podría ser torneos también de algunos debuts? Gracias. La idea, a mí no me gusta que solamente recaiga obligaciones ni ofensivas ni defensivas en un solo jugador. Nunca. Me ha gustado eso. Y me gusta, sí, que el 9 haga goles porque para eso está. Y que el arquero ataje lo que tiene que atajar y que la defensa cumpla su función y así en cada posición, los medios y los ofensivos y los laterales. Pero que la presión recaiga o que la responsabilidad recaiga en el equipo. Eso sí. Por eso tratamos de que el trabajo sea en equipo. Cuando tú dependes solamente de un jugador que haga goles, eso te hace muy predecible a los rivales. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de que cualquiera tiene la posibilidad de hacer gol, cualquiera tiene la posibilidad de definir un partido y que te pueda ganar un partido, eso es una gran ventaja y creo que lo tenemos con los que ya estaban y ahora con la llegada de Juan potenciamos esa posibilidad. Y la otra pregunta era de... Los jóvenes. Los jóvenes, sí. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Siempre tratamos de tener en el plantel jugadores de fuerzas básicas. Estamos viendo las posibilidades en este momento de Sánchez, de Chicha y hay otro muchacho más que juega de media punta, que es Nájera, que viene con muchas cualidades, que viene trabajando bien. Luna también viene trabajando bien. Fueron los tres que estuvieron en la pretemporada, o más bien en la semana de preparación en McAllen, que estuvieron trabajando con nosotros y lo vemos bien. Y así también como los que están en la Sub-23, los tres que no han podido y que están en este periodo, pero sí han estado en anterioridad, y que van teniendo su proceso y lo estamos siguiendo también. Pero como todos estamos tratando de encontrarles su lugar, su espacio, su cupo, y en este momento son los que te nombré, los tres que están trabajando con nosotros. Pero sí tenemos el calendario apretado y estoy seguro que alguna posibilidad van a tener. No puedo asegurarte ni cuándo, ni qué partido, pero casi con seguridad que van a tener una chance, por lo menos de estar dentro de un plantel. Última pregunta, TV Azteca. Buenas tardes, Profesor Jonathan Aguirre, TV Azteca. Preguntarle cómo percibe este partido en contra de León y qué representaría para ustedes el empezar una nueva temporada con el pie derecho. Sí, siempre es muy bueno empezar ganando, pero no va a ser fácil, ningún partido es fácil hoy en el fútbol ganar con facilidad. Entonces hay que trabajarlo, hay que salir a buscar desde el primer momento el arco de enfrente y tratar de imponer nuestro juego y de ser protagonista, que es lo que siempre ha intentado y merece esta institución y nuestra gente. Entonces nosotros no somos de ir a especular, simplemente vamos a tratar de imponer nuestro juego y tratar de ganarlo para empezar sumando de a tres puntos. Muchas gracias, señores. Buen día. Gracias. Buen día.